El Consejo de Bogotá, de la mano de la Administración Distrital, conmemoró el Día de la Responsabilidad Social con un énfasis especial y es la responsabilidad social que ejercen en Bogotá los cultos, las iglesias y distintas organizaciones religiosas de la ciudad. En gobierno tenemos una política pública de libertad de cultos, hacemos un esfuerzo muy importante a través de una plataforma interreligiosa por unir toda la actuación que generan las distintas iglesias de distintas denominaciones en Bogotá en materia de responsabilidad social. ¡Gracias!